En Acapulco, ya están listos esperando que vayan los turistas. Van los turistas y todos le dicen, gracias por venir, qué bueno que está con nosotros. Pero así te ven con una alegría, como el ave fénix dicen otros, y están deseosos de atenderte, desesperados, de que te sientes en su establecimiento, de que les compres una chacha, chachara, o de que, pues, acudas. Dijeron que con la presencia de la Guardia Nacional se iba a arreglar la inseguridad. Ah, porque hay guardia para aquí, guardia para allá. Bueno, en cada esquina hay Guardia Nacional. Que yo no sé por qué carambas los mandan a vigilar, pero es... Y están parados en una esquina. Tres elementos. Uno picándose la nariz, el otro viendo a las muchachas, y uno más viendo su celular. ¿Por qué no se ponen por lo menos a recoger basura? ¿Por qué no se ponen por lo menos... Lo que están vigilando, en lo que están haciendo sus rondines, también, que le vayan echando cochinadas a su camión y que se lo lleven. Los restos de una persona desmembrada arrojados en el Boulevard Vicente Guerrero frente a un negocio de Kentucky Fried Chicken en la entrada de Acapulco. Las autoridades fueron alertadas que desde un auto en movimiento arrojaron los restos humanos, lo que provocó una intensa movilización policíaca. Los hombres que arrojaron estos restos iban armados según las declaraciones, pero todavía no se sabe ni quién es la persona que asesinaron, ni quiénes eran los que iban arrojando restos humanos. ¿Con toda esa Guardia Nacional y no los pudieron capturar? Pero es impresionante, en el camino, en la carretera, en Acapulco, la cantidad de elementos que hay. Y lo que están buscando es trabajadores. Si conoce a alguien que trabaja tabla roca, albañilería, vidrios, cualquier cosa de la construcción, están desesperados por gente que sepa. Pero desesperados, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción dice que faltan 15 mil trabajadores en Acapulco. Ah, porque además, pobre de la gente, la que está arreglando su casa, llega el tabla roquero y le dice, son 10 mil pesos. Oiga, pero ese trabajo cuesta 2 mil. ¿Lo toma o lo deja? Al no haber competencia, no hay, se los están peleando, porque detrás de él hay otro que también lo quiere, y otro, y otro, que están desesperados por ponerle ventanas a su casa, por hacerle herrería. Infortunadamente, en estos días no lo van a conseguir, pero deja que llegue enero, y van a llegar los trabajadores, no solo por la cuesta de dinero, sino porque, pues, no son los días, ni las fiestas, ni en familia. Es una gran oportunidad para hacerse de dinero, tener trabajo en un lugar maravilloso. Y desde luego, hay mucho trabajo, mucha demanda, pero no se alcanza a cubrir. Algunos de los trabajadores de la construcción de Acapulco, en una entrevista, dijeron, es que nos pueden ofrecer trabajo, pero mi casa está totalmente destruida. No he podido conseguir material porque no tengo dinero. Si voy a trabajar las pocas pertenencias, me las van a robar. Entonces, es un círculo de problemas que no saben por dónde empezar. Vi una fila de los que piden ayuda para el gobierno. Vi otra fila muy grande y dije, ¿qué venden ahí tú? Y ya sabes uno que es rechismoso. Era para entrar a la ferretería. ¿Te dan números para entrar a las ferreterías que tienen material, Dora? Sí, material de construcción y se han disparado también los costos. Lo que hay que considerar que no es un guerrero en donde tienen la producción básica, sino que todo llega de otros estados, de otros lugares. Y lo mismo, es decir, te cuesta en Tabla Roca dos mil y te cobran cinco mil, el bulto en cuanto te sale de acuerdo a la demanda. Carísimo. Y las pocas pertenencias que tengo, sin techo, sin nada, me las van a robar. Y lo que dijiste en algún momento hace días, están vendiendo el refrigerador, la estufa, pero no hay quien se las compre. Esa es la otra. Se los están llevando a Chilpancingo y a otros lugares donde sí hay el mercado. de gente que quiere un refri o una estufa. Y lo que también están jardineros. Quedó pelón toda la zona. Todo pelón. Como si hubieran rasurado las palmeras y los árboles. Y la fauna me llamó la atención. Puras crías. Peces pequeños, pájaros pequeños, aguilitas pequeños. No se ven gatos vagabundos ni perros casi. No se limpió. ¿Qué pasaría? Murieron todos. Exacto. Los comerciantes piden que dejen a los turistas que acampen en la zona de playa durante estos días de azueto. Piden a las autoridades que no cierren esta posibilidad a los turistas que lleguen, ya que todavía no hay la estructura de cuartos de hoteles funcionando al 100%, pero el regreso de los turistas traerá el dinero que necesitan para restaurantes, vendedores ambulantes y todos los demás prestadores de servicio. ¿Se para uno en Acapulco? Silencio absoluto. No hay música que se escuchaba esos estruendos. No hay lanchas. No hay ese movimiento. Bueno, eso sí, los camionzotes infernales, ya ves que tienen un claxonzote. Pero están esperando que la gente vaya a Acapulco. Vayan a Acapulco. Ah, y en Villahermosa, una nueva presencia de hidrocarburos en las costas de Centla, Cárdenas y Paraíso. Ni Pemex ni autoridades locales han dicho que, pero un posible derrame en estas playas, habitantes y cooperativistas confirmaron la presencia de crudo que puede ser una fuga de un buque o de un ducto de los que por ahí corren. Cárdenas y Paraíso.